Estamos con Rodrigo Mazur para Ferragüey. Bueno, Rodrigo, ¿cómo viste este debut del equipo? No, bien. La verdad, muy nervioso por momentos. Al principio me costó mucho afianzarme, acomodarme, pero después me tranquilizaron con Eduardo y Javi, como decían los colegas, que ahí ellos te tranquilizan, te hablan, te ordenan, te acomodan. Entonces te sentís un poco más seguro y más calmo. ¿Cuáles eran las palabras justamente de Javi Páez o de Tucio que te decían antes del partido y durante el partido? No, mucha. Me daban confianza, me alentaban, que estés tranquilo, que no me pongan nervioso, que es lo más lindo que hay, jugar al fútbol. Y bueno, ellos me dieron un apoyo muy importante. ¿Y qué les sintió marcar a jugadores como Caruso, Federico? No, no. Muy bien. La verdad, verlos así y ahora estar jugando contra ellos, es algo hermoso. Jugar al lado de Tucio, jugar al lado de Páez. Que los ves a los 12 años, los ves jugando en la tele y ahora estás jugando al lado de ellos, la verdad, alguien paga. ¿Y a nivel grupal, cómo viste al equipo? Partido. Bien, muy bien. El equipo está muy bien. El equipo está muy bien porque es un equipo muy unido y son muy importantes los equipos. Todos tiramos para el mismo lado y creo que así nos van a salir las cosas. Gracias, Rodrigo.